La Policía Nacional desinstaló varias cámaras de vigilancia que la Pandilla 18 mantenía en diferentes puntos de Chamelecón, San Pedro Sula, las cuales eran utilizadas para monitorear diversas actividades ilícitas. La Policía describe que las cámaras eran utilizadas para identificar a las víctimas, asimismo realizaban el monitoreo de los crímenes que estos ejecutaban en la vía pública, además para dar seguimiento a la operatividad policial que se desarrolla en estos lugares. Las diferentes cámaras fueron encontradas en puntos estratégicos como entradas y salidas de las colonias Lalo Sousa, Suyapa, San Isidro, Ebeneser, San Antonio, 15 de Septiembre y La Panty. La red de cámaras de la Pandilla 18, una de las más prolíficas junto a la MS-13, estaban destinadas a vigilar víctimas, policías y rivales. Chamelecón es uno de los sectores más azotados por el fenómeno de las maras y pandillas que amedentran a la población cometiendo delitos que van desde la extorsión hasta el secuestro y los asesinatos. Las cámaras estaban adaptadas a la vigilancia nocturna. Un informe policial detallará el valor económico de la red de la vigilancia de la Pandilla 18. Estas cámaras, en algunos casos, son de avanzada tecnología, fueron decomisadas por agentes de la policía. Esta red sería apenas una entre tantos sectores sanpedranos de los que se han apoderado las maras y pandillas.